Vamos a contar un cuento. El cuento de hoy se llama... La primera Navidad. Un día, el ángel Gabriel se apareció ante una joven llamada María. El ángel le dijo que iba a tener un bebé muy especial. No te asustes. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Cuando el bebé estaba a punto de llegar, el emperador ordenó que todos los ciudadanos viajaran a su lugar de nacimiento. Por eso, José y María fueron a Belén. Pero allí no quedaba ningún sitio libre para pasar la noche. María tuvo a Jesús en un establo, rodeada de animales. En unas montañas, cerca de Belén, unos pastores cuidaban de sus ovejas cuando un coro de ángeles se les apareció en el cielo. Un ángel que desprendía luz les dijo, ¡Jesús, el Salvador, ha nacido! Los pastores fueron a Belén a conocer al niño Jesús y lo encontraron acostado en un pesebre. Les hizo muy felices conocer al Hijo de Dios. Poco después, le visitaron los reyes magos de Oriente. Siguieron una estrella que les indicó el camino. Se arrodillaron y ofrecieron a Jesús sus preciosos regalos. El presidente General. ¡Gracias! Amén.